Muy buenas Wargamer, bienvenidos a un vídeo más aquí a ForgeyTheFanTV, vuestro canal sobre Wargames y miniaturas. Y os traigo una campaña aquí que está más enfocada a los pintores de figuras tanto de 50 como 70 milímetros. Ya sabéis que la base en esa figura es bastante importante y muchos optan para hacer pequeñas escenografías sobre la base. En este caso tenemos ya con Fusion Base parte del problema resuelto, sobre todo si no estamos iniciando en este hobby y no queremos complicarnos mucho la vida. En este caso pedían 1500 o 3767 libras, lo que han alcanzado hasta ahora y quedan 7 días para que finalice. Tenemos un set de distintas bases y muros para crear nuestra composición. Como podéis ver la base se puede dejar simple o incluso se puede preparar para colocar detrás un muro. En este caso tenemos dos opciones, una fachada de una tienda y un muro de ladrillo. Como podéis ver se puede intercambiar entre los dos suelos que son dos tipos de acera. Además aquí podéis ver que también hay otro elemento donde se puede combinar distintas alturas, base, alcantarilla. Y la verdad para elegir hay muchas opciones y mezclándolas, combinándolas unas con otras podremos obtener muchísimas más cosas. Incluso mira la alcantarilla con el suelo y la fachada de la tienda. Por lo tanto las opciones son bastante amplias y mira cómo queda la figura. Sobre todo si estamos pensando, vuelvo a reiterar, es lo ideal. Yo creo que nos ahorraría mucho tiempo de trabajo y nos centraría más en lo realmente importante cuando uno está pensando que es la figura. Y bueno, yo no sé, a mí me parece curioso, bueno aquí se ve ya un poquito un despiece de los distintos elementos, tanto de muros como suelos y de que podéis elegir incluso base lisa o base simulando una alcantarilla. La verdad está muy bien y por supuesto tiene también otros planes y cosas desarrollando. Así que quedará por ver con qué nos irán sorprendiendo. Mira las columnas y demás. Me parece muy interesante. No sé vosotros qué opináis. Mira por ejemplo para pintar a alguien con una antorcha y hacer efecto de luz y practicarlo. Genial. Y nos ahorramos muchísimo, muchísimo tiempo. Mira, más futuristas. Esto lo han añadido hace poco. Qué bueno. Ship tech concept, o sea, un barco, la parte superior de un barco. Joder, qué bonito, ¿no? Mira las pranchas de madera y los laterales. Y más, y más. La verdad es que le han ido ampliando la campaña que da gusto, ¿eh? Ahí de todo. Fondo egipcio. Qué bueno, qué bueno. Ruina. Y bueno, incluso puente. Jolín. Pues nada, aquí tenéis una parte que os va a ahorrar mucho trabajo si son implementos que os queréis dedicar al principio a practicar vuestras habilidades pintorescas. Por lo tanto, creo que os va a venir muy bien. Me encantaría saber vuestra opinión. Por favor, comentadmelo abajo, como siempre. La caja de comentarios está a vuestra disposición. Qué bonito queda esto así en Alomatrix. Para explayaros y comentarme qué os parece. A mí me parece interesante. Me parece una muy buena opción para que se esté iniciando. Y estas escaleras me encantan. Esto me encanta. Tu work in progress. Qué chulo queda así, de verdad. En serio. Bueno, 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 bueno. Lo han ampliado. Están poniendo todas las carnes en un alzador. Y si queréis verlo vosotros mismos, como siempre, también tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para verlo en detalle ya con calma vosotros mismos. Y creo que ya esto es todo, ¿no? Más concept art. Bosque, nature. Cuna walset. Jolín, qué bonito. La verdad que me lo voy a estudiar un poquito más calma, más detenidamente. Me va a servir también para coger alguna que otra idea. Y mirad. Genial. O sea, brutal. Y bueno, más cositas que van a desbloquear, ¿no? Sí, 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 sí. Pues nada, gente. Espero que os esté gustando. Y poco más. Esta es la campaña de Fusion Base. Dadle un buen me gusta. Comentadme abajo. Compartidla. Que sabéis que eso nos ayuda muchísimo a la hora de crecer. Y, por supuesto, os dar a conocer esta campaña. Creo que es para cualquiera que se vaya a iniciar una forma sencilla de adentrarse sin complicarse mucho con su figura, con su base y dedicarse a pintar, disfrutar de la pintado. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos, Wargamer. Bye. Bye. Bye.